La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no a ti está. Gabriel Azcárate es un referente del rugby tucumano, un exponente e inspiración para todos los chicos que juegan este deporte. Su club de iniciación y de siempre es el club natación y gimnasia, pero también juega en otros clubes, Buenos Aires Cricket, Rugby Club, Pampas, Glass Globe Warriors, Olympia Lions, Cajay Rugby, en Portugal, que es en donde hoy también está jugando. Además, fue convocado por los Pumas, es capitán del seleccionado tucumano y es un compañero que alienta a sus competidores. Bueno, gracias por haberte sumado. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido a Panchilata. Feliz, feliz que me hayas invitado. Llego hace poquito acá a Tucumán y ya que me reciban con Panchuque, no me lo esperaba, así que la mejor sorpresa hasta ahora. La temporada no da tanto como para una chilata, pero sí para Panchuque, así que servite cuando quieras. Creo que un poco la propuesta de hoy es que hablemos de rugby, de deporte, del desafío del rugby, del deporte en la situación del lugar. Te cuento un poco cómo ha surgido esto. La idea es, entendemos que la provincia tiene un montón de desafíos y que muchas veces nos cuesta conectar con lo que nos enorgullece como tucumano. Entonces la invitación es invitar a tucumanos que la están rompiendo como vos y que han hecho toda una trayectoria y que se han destacado en un campo y charlado un poco sobre eso y qué podemos hacer para que despertamos el orgullo tucumano. Y una de las primeras preguntas que tenía es qué onda el rugby en Tucumán, ¿no? Porque sin saber nada, la verdad que yo soy una desconocida del tema, entiendo que Tucumán comparado con otras provincias es un lugar bastante efervescente de talento y de cómo se destaca con clubes. Mira, la verdad que siempre, con respecto al rugby y a muchos deportes, Tucumán siempre se ha destacado más que nada por la pasión y por esa locura o el fanatismo que uno le dedica al deporte amateur, que en otros lugares no se lo entiende. Es decir, cómo le dedicas tanto tiempo si no te pagan, por qué gastás tanta plata en hacer un deporte y con tanta pasión. Creo que en Tucumán ha pasado mucho eso y hoy sí lo relaciono mucho con lo que está pasando con el país, con la provincia. Eso de que han dejado de haber tantos fanáticos y tantos locos de darle su amor a su hobby o a su deporte, por ende hace que aparezcan menos jugadores destacados y lo ves mucho en los seleccionados. Antes tenías ocho jugadores en los Pumas, ocho en Pumita, ocho en Pumas 7. Hoy cada vez hay menos y lo ves también en las primeras de tu club, que el chico que llega ya no tiene el objetivo de representar a su club y jugar toda su vida en su club. Hoy llegan y están viendo si se pueden ir afuera por una experiencia. Claro. Y nada, todo eso desmotiva. Estás tocando una banda de tema ahí, pero quiero volver como al primero que te decía como de esto, de qué ha pasado en Tucumán, que Tucumán ha sido también en algún, es o ha sido o sigue siendo, tiene ese potencial de mucho rugby. ¿Cómo crees que hay algo del disfrute en esto que mencionaba, como una pasión que no se da en otras provincias? O cómo ha sido de última en tu caso, digamos, como qué se te ha jugado para ser un fanático del rugby, digamos. Yo creo que todo eso se transmite, digamos, es como en la casa. ¿Has visto cuando te transmiten algo todo el tiempo? Vos lo mamás, digamos, y pasás a ser, o pasás a disfrutar de eso. A mí me tocó una época cuando yo era chico que eran todos locos del rugby tucumano, fanáticos de la naranja, del seleccionado tucumano. Y bueno, yo lo único que he hecho es sumarme y copiar, y copiar y copiar, y lo veo mucho en los viejos, que hoy no pueden creer cómo se ha ido un poco todo eso. Creo que también... ¿Es familiar o es más de amigos? Es un poco y un poco. Creo que es un mix de cosas. Mi familia son locos por el rugby también, pero creo que tiene que ver mucho con el viejo que te toca. Ese que vos lo ves desde chico, y cuando te toca jugar con él, querés copiarle absolutamente todo. Y me parece que un poco responsables también somos nosotros de no haber transmitido bien eso a los jóvenes de hoy, que obviamente vienen con otras ideas, con otra cabeza, y es difícil. Claro. Y después decías esto de que se van. O sea, ¿crees que Tucumán puede ser menos una meca del rugby por el hecho de que tenemos un incentivo de irnos? Digamos, o sea, si podemos irnos, nos vamos. A mí me impresiona que chicos de 18, 19 años, si lo veo desde mi lugar, cuando yo tenía esa edad, mi única... era decir no a propuestas de afuera por quedarme a compartir mi club, por jugar en la primera de mi club, por estar con mi familia, mis amigos y demás. Hoy hasta es entendible porque hay chicos que si no estudian tienen que salir a buscar trabajo, no lo consiguen, no les alcanza. Y bueno, bancan un año, bancan dos, y el club que te cobra la cuota y que tenés que pagar tus servicios y demás, no se pueden independizar fácil. Todo eso hace que el rugby pase a un segundo plano y que por 2 pesos con 50 acepten una propuesta afuera, pero porque tienen a lo mejor más chance de crecer. ¿Entendés? Entonces lo noto mucho en mis amigos chicos del club que una vez a la semana tengo una reunión con alguno por ese tema. Claro. Y sacando como esta parte del desafío y pensando más como en positivo, porque entiendo que también hay algo lindo de che, tengo las chances de irme o che, tengo las chances de ser elegido. Che, ¿he sido elegido por el seleccionado tucumano o he sido seleccionado por el seleccionado argentino, digamos, no? ¿Cómo ha sido tu historia personal en eso? ¿Cómo lo has vivido vos? ¿Cómo se te ha dado? Mirá, lo mío creo que ha sido una consecuencia del disfrute que yo le he dado a este deporte. Nunca he sido consciente de chico que iba a jugar, que iba a tener la suerte de jugar donde me tocó, pero creo que, como te decía, ha sido una consecuencia de disfrutar con mis amigos, de pasarla bien, de ir a entrenar y jugar solamente por hacer un deporte que me gustaba. Y bueno, gracias a Dios tenía algunas condiciones que hacían que me pueda destacar y se han ido dando seleccionados juveniles, me he ido motivando, he empezado a cuidarme con la comida, he empezado a entrenar más y ahí sí como que he visto una luz como diciendo, bueno, sí quiero esto, sí me gusta y desde los 19 años que soy profesional de este deporte y bueno, obviamente un agradecido porque es un deporte que lamentablemente muy poquitos pueden dedicarse y ser profesionales o vivir del rugby y pasa mucho que los jóvenes se frustran por eso de a lo mejor ves algo, querés llegar y se cae porque no es como el fútbol que hay tanta plata dando vuelta y ves muchas frustraciones en el deporte por objetivos no cumplidos y bueno, eso creo que es un laburo que hay que hacer de contención y nada, de charlas en el día para que esa gente no se caiga y bueno, siga poniéndose metas. Es interesante lo que decís porque en algún punto marcás como esa diferencia entre el rugby y el fútbol, digamos, yo para ver si, para chequear que lo entiendo, ¿no? El fútbol maneja mucha magita porque hay mucha más gente apasionada de eso y se mueve, como hay un negocio mucho más grande que con el rugby, entonces de repente en el fútbol hay una herramienta de inclusión social, por así decirlo más grande o más masiva porque hay mucha más gente con chance de cobrar de eso, digamos que en el rugby pero entiendo que igual, digamos, con si sos del seleccionado o provincial o nacional o te vas afuera aparecen esas puertas, ¿no? Entonces, un poco pasa por ahí porque el negocio, el rugby comparado con el del fútbol que también nos marca, digamos, nuestra identidad es un poquito más chico y no mueve tanta guita como mercado, como negocio No, sin duda es mucho más chico que el fútbol y es lo que te decía sí, al que llega a los Pumas obviamente va a tener la posibilidad de ser profesional ganar plata y jugar Sí Pero, ¿cuántos jugadores llegan a los Pumas? Claro O sea, de un millón treinta, cuarenta imagínate qué haces con todos los otros que no han podido cumplir ese sueño o ese objetivo han dejado estudio de lado han dejado un montón de cosas o terminan yéndose a clubes más chicos por muy poquita plata Claro Y te pasan diez años de vida y cuando volvés a decir pará, no he estudiado he jugado al rugby para vivir al día y a los treinta y tres, treinta y cuatro años empiezas a tocar puertas porque o sea, no te has capacitado para nada y tampoco has podido hacer una base económica como para Entonces, ese es otro problema también Claro ¿Y qué tendría que pasar para que cambie eso? porque digamos, yo la realidad que conozco un poco por vos no he contado pero bueno, con Gaby un poco nos conocemos No voy a decir que Me ha hecho decir el Panchuquio No voy a decir que somos amigos porque es medio exagerado pero hemos compartido asado en mi casa porque tenemos un bueno, el esposo de mi hermana es muy amigo de Gaby y yo lo que he notado con Ramón un poco hablando con él es que noto que esa realidad es distinta en otros países ¿no? como en el sentido de hay clubes que tienen la cantidad de recursos suficientes como para sumar a su plantel como un trabajo formal a sus jugadores y no es solo el seleccionado son un montón de clubes ¿qué tendría que pasar en la Argentina para que eso sea así? ¿y es deseable que sea así también? Es un poco un poco y un poco ¿por qué? porque si vos profesionalizas el rugby acá ese proceso de profesionalización hace que el club se debilite que el club amateur entonces el objetivo de todos los chicos va a pasar a quiero ser profesional quiero ganar plata y el club amateur va a seguir perdiendo gente y demás claro entonces es como que hay gente que apuesta a que se profesionalice y otra que te dice no, mira el rugby amateur es lo que nos ha dado o sea lo que nos ha servido toda la vida el que quiere ser profesional y puede que se vaya a otro país el tema es que ahora no es che Inés, vos sos buenísima te llamamos de Francia te venía a jugar le pasa a 5 claro todos los demás empiezan a mandar currículum como buscando trabajo mandándole al club entonces viene un club y te dice bueno te doy 300 euros y un trabajo gente que acá no le gusta trabajar ¿entendés? o sea te estás yendo de tu país a trabajar cosas que no te gustan y hasta jugar un nivel peor que el de tu club entonces como que yo le digo al chico no te entiendo claro o sea te vas por jugar rugby busca un nivel mejor o te vas por el prestigio también ¿no? porque también hay un juego ahí de lo que está afuera es mejor y que no necesariamente digamos yo tengo muchos amigos que ven la foto de por ejemplo 10 jugadores que están jugando en Europa pasan navidad juntos entonces vos ves una foto divina en el frío en Europa todo tapado y el chico que está acá ve la foto esa y dice yo quiero estar ahí yo también quiero eso claro ¿sabes adentro de esos chicos que están haciendo? ¿cuál es el estilo de vida que llevan? ¿cómo comen? ¿dónde viven? ¿viven de a 8? juegan en un nivel por eso te digo que creo que están muy bien en el estar con los chicos y de última si van a hacer la experiencia que la hagan bien ¿entendés? saber a dónde y demás y ahí tiras algo muy bueno porque haciendo esta comparativa ese cuadro comparado con el fútbol lo que me deja lo que me transmití es un poco esa cosa linda que tiene el rugby de lo familiar de la pasión de que no hay tanto juego de negocio sino que es la pasión reinando por sobre todo en esto que vos decís un estilo de vida amateur digamos vos tenés en una Argentina o en Tucumán que funcione bien tenés trabajo y después tenés tu club y tu vida en el club social pasión amigo y demás ¿es un poco así? comparado con el fútbol también como pensando en su ventaja para que te den una idea yo he vuelto ahora de Portugal en el lugar donde estaba profesional llego a mi club y desde que llego a mi club pago la cuota del club pago mi ropa pago mi cinta el tercer tiempo cuando vos le contás eso a otra gente es como no logran entender o sea no es que estás jugando bueno el club y vos gratis y todo estás pagando para jugar te lesionaste pagas las cosas si no tenés obra social olvídate porque no vas de la mano con el rugby pero bueno es lo que te digo esa locura linda y creo que por eso es la pasión que le pones claro vos estás pagando por algo que realmente cuando ya te empiezan a pagar cambia todo claro ¿entendés? ya tu objetivo es que entre la plata en el banco y bueno jugás si te duele algo capaz te cuidás entonces se va toda esa locura esa pasión que ha hecho que el rugby tucumano lo potencie toda la vida claro y ahora vienen las preguntas un poco más incómodas que tengo como varias ahora me voy yo la primera es creo que el rugby en un momento de la cultura de la argentina era algo deseado había algo del aspiracional que para mí está bueno creo que dentro de esta cosa de la crisis y bla 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 hemos perdido cierto amor por lo aspiracional por querer ser más y por querer vivir más prosperar y demás y creo que el rugby ha logrado en ese simbolismo transmitir esa aspiracional como del niño decir yo no vengo de una familia de rugby pero quiero jugar rugby quiero tener mi ropa de rugby y voy a ahorrar para eso y hay algo copado ahí del desarrollo individual y comunitario en eso pero creo que con el tiempo eso se ha perdido propio también de la cultura de lo que implica el rugby y que yo lo llamo como que hay cierta violencia detrás del rugby y que lo hablo mucho con Ramón de la cultura en cómo se ha gestado y cómo mi pregunta para vos es cómo uno transiciona en eso porque yo creo que el rugby se ha ido dando cuenta de eso pero llega un momento donde no podés jugar yo le decía a Ramón que no quiero hacer un monólogo de esto pero yo le decía a Ramón yo soy feminista soy activista y juego al juego de la políticamente correcta entonces no tengo drama en un asado de decir lo que acaba de decir es malísimo como que hace a mi identidad y nadie me va a juzgar ni me va a castigar y voy a tener un costo por eso pero yo creo que si un rugby promedio están en una juntada y dicen lo que es políticamente correcto y Sal dice no eso es lo que has dicho está mal te vas a decir son un p*** entonces cómo vivís vos esa transición entre alguien que no tiene que se va a sentir muy castigado si se pone muy deconstruido digamos mirá yo justo me tocó mucho hablar de este tema el tema del rugby para mí yo al rugby lo odio lo odio es una cosa que me al prototipo del rugby no me siento a tomar una cerveza ese que considera que tiene que estar gigante que habla distinto que si está de A15 es de una forma y si está solo de otra si soy de un club y estoy con mis 15 amigos de mi club no te miro paso en el boliche de la pared y no te saludo pero si estoy solo en un casamiento justo estamos en pareja y tenemos que estar juntos soy el mejor amigo del mundo bueno pasase de mi enemigo soy un desastre hay como un temita y todo el tema de lo que viene pasando con las patotas las peleas yo te juro que hay veces que me dan ganas de entrar a la tele y decirle por favor pueden averiguar de este chico si ha jugado toda la vida cómo lo vive el rugby quiénes son sus amigos y te aseguro que un chico que no lo vive al deporte como el deporte como lo puedo vivir yo por ejemplo o mucha gente pero lamentablemente es real vos vas a un boliche por ejemplo y vos sabés cuáles son los rugby ¿entendés? son 12 12 tipos que creen que porque hacen pesa son más fuertes que vos vos tenés que correrte para que pase y ahí ya estamos equivocados estamos errados pero porque relacionamos el deporte que hacemos que yo lo hago con tanto amor y pasión y que a mí yo porque me choque todo el tiempo con alguien jugando yo me quiero agarrar los abrazos después ¿entendés? en el sentido que no puedo pelear con nadie no me gusta no me divierte y es como que lo veo muy lejos de mi forma de ser y a todos los jugadores o gente que a lo mejor se han destacado yo te aseguro que no hay posibilidad que pase algo así por eso siempre es como que cuando tocan este tema ¿y crees que hay chance de transicionar hacia un lugar mejor? porque digamos lo que vos también estás ilustrando que yo no quería decirlo de esa manera pero hay un poco de eso ¿no? como de venimos de una sociedad patriarcal que ha premiado mucho a ese varón fuerte y el rugby ha sido muy exitoso digamos en su estereotipo en lograr eso ¿no? sumado a la cuestión socioeconómica que también hay un cego no es lo mismo que el fútbol lo que veníamos hablando ¿no? entonces digo estamos en un momento de la sociedad donde estamos abiertos a ese cambio cultural donde nos damos cuenta que podemos premiar las femineidades digamos a la que es más femenino o a las mujeres en general que se yo entonces como entiendo que el rugby se ha planteado el rugby en general se ha planteado ese desafío y la pregunta es ¿cómo transicionan hacia ahí? ¿cómo aceleran ese proceso para que el rugby tampoco se caiga como marca digamos como que no supra una crisis y que le vuelva indeseable es que para mí está en la educación digamos en la formación desde chico quien te lo transmite y hoy hay muy pocos educadores hoy pasa mucho que el que ha sido exitoso en el rugby como deporte y es el ideal para transmitir lo que siente y lo demás por el deporte y por su club y por el amor y el respeto al prójimo y por todas esas cosas que sería mucho más lindo que un tipo grandote que vos lo veas y digas este rugby sea caballero sea educado sea ordenado en su vida en quien lo educa y hoy pasa mucho que todos esos tipos que le he ido bien se alejan después del rugby porque capaz se cansan y el que lo está educando nunca ha sido nunca ha jugado entonces el mensaje puede ser no sé del que jugó al softball cuando hay chico y está pasando un mensaje equivocado el rugby siempre se llena la boca de hablar de valores claro los valores los valores pero cuáles son los valores o sea qué valores predica vos me entienden en tu vida porque yo te digo sí el respeto el sacrificio la humildad y todo bla 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 pero después en su vida no lo hacen y por eso tampoco es que les va bien en lo que eligen es re interesante porque digamos estás planteando dos elementos centrales como del educador o de las educadoras o los que educan y de los valores pero de los valores llevados a la práctica digamos y de cuidar la coherencia entre el accionar y la teoría de eso claro lo que decís lo que hacés porque si no el rugby tiene valores ¿por qué el rugby tiene valores? claro todos tenemos valores todos podemos o no claro de una como que ya está trillada digamos esa manera de reacción frente al momento se nos está terminando el tiempo no puedo creer pasó volando pero yo tengo tres preguntas obligadas la primera es el programa se llama Panchilata porque es un combo entre un panchico y una chilata no estamos en época de chilata como te decía pero el combo ese ¿qué otro nombre le pondría si le cambiaran el nombre? yo le pondría no sé la parrillada de Inés le haría una parrillada ahí atrás está bueno el nombre lo de la parrilla está bueno como apelar al asado con un par de verduras en el medio de entrada me dice además que los panchuques tienen que tener el panchuque veggie así que hay que tener la parrilla veggie y el asado el asado y una chilata de una de potre me encantó la otra pregunta es ¿qué te enorgullece de Tucumán? a mí todo en realidad tengo esa locura de siempre he vuelto y siempre quiero volver las cosas están pésimas y yo como que trato de buscarle la parte positiva para quedarme si no creo que ya me hubiese quedado afuera para mí tiene un montón de cosas buenas y me enorgullece eso que la gente buena digamos es buena de verdad si tenés de todo pero la gente buena de Tucumán es como que siempre te la remarcan en todos lados ahora vienen amigos de Buenos Aires a jugar este fin de semana y ellos no pueden entender cómo el Tucumán los recibe tan bien es tan atento tan cálido bueno creo que eso por lo menos si queda gente así y es con la que yo trato de relacionar de una de una y después la última pregunta es si viniera un genio y te concede un deseo para Tucumán ¿qué le pedirías a ese genio? o a esa genia? que se ordene un poquito nomás digamos como que que apuesten más a los jóvenes que son los que se están yendo medio que pongan ahí el foco porque obviamente creo que es una alarma tremenda y nada creo que sí se puede pero bueno tienen que venir varios genios y laburan en conjunto digamos de una de una siempre decimos eso como que es medio una trampa decir que va a venir un genio porque no va a venir ese genio no va a haber un botón rojo que resuelva todo así que está buenísima esa aclaración y me encanta y me llevo eso de desafío que estás planteando de buscar orden para terminar la producción nos llamamos Soñando Tucumán para transformarlo porque ese es un poco el enfoque que le queremos dar te ha hecho un regalito que nada espero que te guste todo el tiempo Mati perfecto muchas gracias nada eso y obviamente un regalo por el tiempo que le has dedicado por venir hasta acá por abrirte por contar tu historia así que agradecerte de parte de todos por que estés acá excelente la nota muy original la verdad que está buenísimo me atrató espectacular así que gracias y a disposición para lo que necesiten buenísimo un saludo un saludo que se calienta bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca las islas me cantan tango siempre fueron y son nuestras que se calienta y y y